Y ahora traslademos desde Tlalpujagua, Michoacán hasta Tierra Santa para que Marisa O'Farril nos presente una iglesia, ¿cuál? La Basílica de la Natividad en Belén. En Belén de Judá, el preciso lugar, la gruta en la que nació el niño Jesús. La actual Basílica de la Natividad fue construida por el emperador Justiniano entre el año 527 y el 565, en el lugar de la anterior Basílica de Constantino del siglo IV. La Basílica de la Natividad en Belén de Judá está dedicada a la Santa Madre de Dios, la Theotocos. El contorno del edificio es de planta basilical clásica con un nártex, una nave, cuatro pasillos, un coro y el ábside. Dos escaleras a ambos lados del coro conducen hacia abajo hasta la gruta de la Natividad. El tradicionó el lugar en que nació Jesús y que se conserva en la gruta debajo del coro indicando el sitio con una reluciente estrella de plata. La entrada principal a la Basílica se encuentra en el lado oeste. Dos de las entradas originales del siglo VII fueron tapeadas. El portón norte está disimulado por un contrafuerte, el portón sur por una pared del adyacente monasterio armenio. El tamaño del restante portón central fue reducido varias veces y la actual entrada tiene solo un metro con 20 centímetros de altura para provocar que todo el que entre lo haga de manera reverencial. Arquitectónicamente, la Basílica ha permanecido igual desde el momento de su construcción, con algunos pequeños remanentes de las decoraciones originales o medievales. En lo alto de las paredes de la nave aún se pueden ver fragmentos de mosaicos bizantinos del siglo XII. También son visibles restos de la decoración cruzada en los pilares que separan los pasillos en el cuerpo principal de la iglesia. Las partes superiores de estos pilares están pintadas con imágenes de diversos santos de las iglesias de Occidente y de Oriente. El techo es muy antiguo, data del siglo XIV y es necesario restaurarlo. Desde las cruzadas, partes de la iglesia pasaron a ser propiedad de las comunidades ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana. Los derechos, privilegios y posesiones de estas comunidades están protegidos por el estatus quo de los santos lugares de 1852, tal como está garantizado en el artículo 12 del Tratado de Berlín de 1878. La iglesia católica romana tiene la propiedad exclusiva del altar de la adoración de los reyes magos en el área de la Gruta de la Natividad, conocida como la Gruta del Besebre. También conserva la propiedad de la Estrella de Plata debajo del adyacente altar de la Natividad. Tanto los armenios como los católicos tienen derecho de paso y de procesión en la nave de la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. ¡Gracias!